Muy buenas a todos y bienvenidos sean a un nuevo vídeo para este canal Unintesky, finalmente ha pasado casi un año pero aquí por fin está la nueva entrega de Recomendando Animes por Años, esta vez centrado en 1995, un vídeo que llega un poquito más tarde de lo que tenía planeado y es que idealmente lo hubiera sacado a mi vez de julio para ya estar trabajando en la entrega del año 96 pero es que este año en particular dio paso a un buen puñado de animes que llamaron mucho mi atención cuando estaba elaborando la lista inicial para este vídeo y muchos de los mismos eran trabajos que nunca había revisado previamente cosa que no sería nada fue de lo común si no fuera por el pequeño detalle de que más de uno de estos animes eran series un poquito largas cosa que me retrasó bastante para poder terminar de revisarlos en fin que para los que estén llegando nuevos y no estén enterados de qué va esto y además el título no sea lo suficientemente explícito este vídeo es parte de una serie dedicada a recomendar animes de años ya pasados en los que busco dejar un poco de lado los títulos más conocidos de esta época para enfocarme más en tragos ya no tan sonados o que han quedado algo olvidados cabe aclarar que este no es un repaso de todos los animes salidos en el 95 solo es una lista con algunos de los animes estrenados en dicho año que han logrado llamar mi atención y que me parece vale la pena recomendar por una u otra razón en fin esta introducción ya se está quedando algo larga así que sin ya nada más importante que decir debemos inicio a esto de una buena vez comencemos pues este listado con un anime que pensé que abandonaría a los dos episodios pero que estrené disfrutando mucho más de lo que esperaba kaito sainte el mejor conocido por todo el mundo como las aventuras de sainte el es un anime aventura romance y chicas mágicas la cual va de las vivencias de una jovencita de 14 años llamada me mi hija neoka quien de día es un estudiante común corriente de una segunda día católica pero que en las noches en compichada con su amiga monja se irá minori se dedica a laburar como una ladrona de guante blanco la cual apunta de una gran habilidad atlética y un tremendo talento en el ilusionismo ambos heredados de sus padres una ladrona y un mago respectivamente roba cosas ha pedido para socorrer a diferentes personas que le piden ayuda dejando en cada ocasión a la policía en ridículo y ocasionalmente dejando en evidencia a los verdaderos criminales de la ciudad siendo la mayor rival de la chica en estos robos si es que se le puede llamar así un joven llamado azuka jr el hijo de un policía que se ha puesto como meta en la vida atrapar a la ladrona y el cual como no puede ser otra manera en un show como éste en su día a día como civil es el compañero de clase de nuestra heroína a la que estaría a sus ojitos de un modo bastante sundere con todo esto pues tenemos un ánimo de premisa sencilla y formato episodico que realmente no es que tenga una trama central que desarrolle a través de sus 43 episodios más allá del romance entre la prota y el niño policía que cabe decir tarda toda la vida en avanzar siendo sus episodios de hecho muy repetitivos en cuanto a fórmula pero pese a todo esto la serie me resultó en un todo un encanto de ver es un título simple pero cumplidor y llevadero que nunca se llega a volver pesado pese a lo reiterativo de sus capítulos y eventos y que en general se puede describir como bastante inocente vamos que es uno de esos trabajos que dentro de la humilde de su propuesta tendrá siendo muy entrañable con unos personajes que no es que sean el colmo del carisma pero que se hacen de querer y unas visuales agradables al ojo que destacan por su suave paleta de colores si bien por su duración enfoque y temática tal vez no sea un trabajo para todo el mundo siendo que seguramente más de uno lo encontrará con una obra muy infantil o muy rosa es un anime llevadero que cuando mínimo tal vez pueda servir como distracción para lo más pequeño de la casa en particular porque la serie llegó en su momento a nuestra región contando por esto con doblaje integral español por lo que los subtítulos no son realmente un problema como creo haber mencionado ya en vídeo anterior de esta serie en 1992 se estrenaron las sobas de tenchimuyo ryu oki una de esas series que ha ido establecer lo que actualmente conocemos con el género hare y la cual dio paso una franquicia que se las ha arreglado para sobrevivir hasta el día de hoy dicha franquicia todo su mayor auge durante los 90 décadas en la que hicieron actuar de presencia varios espinos animados siendo precisamente en el 95 cuando se estrenarían dos de estos de los cuales vamos a hablar a continuación el primero y que protagoniza esta sección es tenchimuyo también conocido sencillamente como tenchimuyo o el universo de tenchi este anime se trató de un título para la televisión de 26 episodios que partía de la misma premisa base de las obras de tenchimuyo sobre un bonacho un estudiante de secundaria hace mucha personalidad llamado tenchi que de un día para otro se veía rodeado por un montón de bellezas espaciales interesadas en él por una u otra razón y que venía a complicarle su tranquila vida al chico y a su familia el anime pues compartía personajes con la obra original aunque incluyendo alguna que otra edición no hay elenco más modificando un poco los orígenes de estos de modo de contar una historia con otras diferencias que se presentan a través de una obsesión de capítulos contra bastante episodicas pero que en su conjunto relatan una historia mayor que la ciudad de hilo conductor dando paso a un trabajo que si bien no puedo catalogar de remarcable él mismo hace las papaletas suficientes para resultar una obra entretenida que no viene mal para pasar el rato así como una iteración del concepto original que sin alejarse mucho de éste lograba hacer a la final su propia cosa aparte dándole con esto valor dentro de su propia saga la otra obra de esta franquicia que llora a luz por estas fechas fueron las obras de mago chojo pretisami la cual estuvo compuesta por tres episodios que salieron entre el 95 y el 97 dando paso en el 96 a una serie para televisión de concepto similar aunque con notables cambios titulada magical project es en fin que estas obras como bien indique ese mago chojo en el título se trata un spin-off cómico de tenchimuyo con temática de chicas mágicas la cual toma a los personajes de la franquicia y los introduce en un escenario que nada tiene que ver con el de la obra original dando el protagonismo a sasami uno de los personajes secundarios del tenchimuyo original y la loli del jardín de pretendientes del protagonista de estas historias convirtiéndola así en una chica mágica en una obra de tono notablemente paródico que en ningún momento busca que te la tomes en serio que se dedica a hacer burla tanto de los clichés del género como de las series de tenchimuyo una movida que de hecho durante el pasado de los años ha sido implementada por varias franquicias con resultados varios siendo posiblemente los casos más resaltantes el de rilkan la noja que se derivó de prangle hair y más recientemente el de prisma ilia perteneciente a la serie spade pretisami tal como tensi universe no es que sea un trajo particularmente remarcable visualmente flojea ratos y no es como que tenga una historia a seguir pero para lo poco que duda resulta ser una obra amena que te puede servir para extraerte si estás dispuesto a apagar tu cerebro un rato siendo las finales de un visualizado simpático aunque no de mucho peso pasando de un anme chicas mágicas a uno de casadores de demonios biohunter es una obra adaptación de un manga corto de de los 80 producido por estudios madhouse que con apenas una hora de duración nos relata una historia corta pero bastante entretenida en donde dos biólogos moleculares que de día entra con profesores universitarios pero que de noche hacen frente a las aberrazones nacidas cuando humanos son infectados por virus demoníacos se ven involucrados en un caso que involucran a una joven en busca de su abuelo y unos misteriosos violentos matones que están tras la misma se da un trago que no es que destaca para esa gente por su historia biohunter es lo que podríamos llamar una obra básica pero resultona es un título de acción con sus buenas dosis de sangrienta violencia noventera algo de body horror y como no algunos desnudos femeninos por aquí por allá a la cual no se le complica mucho mantenerte entretenido durante su hora de duración siendo un trago llevadero y muy fácil de digerir el cual además tiene el plus de contar con unas visuales muy cuidadas para su tiempo siendo su animación y dibujo lo más atractivo del paquete en conclusión una obra algo olvidable pero entretenida y muy representativa de su época otro título de casa demonios pero de tono mucho más ligero y de corte cómico y paródico que a luz este año fue maqueruna maquendou esta es una obra de media hora de duración de diseños bastante pintorescos y traba por el más simplona que nos relata los esfuerzos de un policía cazador de demonios que intenta convencer a un par de chicas maicas hermanas y a un intento de Kamen Rider para que laburen para él y se encarguen de los demonios que pupulan por la ciudad un concepto sencillo que no se puede decir que sea nada del otro mundo pero que aún con todo se las arregla para hacer un trabajo ligero capaz de detenerte sin problemas con sus tonterías y visuales llamativas y el cual además no te quitará mucho tiempo de tu día como curiosidad cabe decir que esta obra presumiblemente vio a luz para servir como promoción a los videojuegos del mismo título los cuales fueron conocidos puesto lo del mundo como kendo rage el primero de estos juegos vio a luz en 1993 para el super nintendo tratando sin un título de acción de scroll lateral pero una secuela que es protagonizada por la hermana del heroína de la primera parte y a la cual en estas obras debemos recibir sus poderes se estrenó en este mismo año 95 siendo en cambio un videojuego de peleas lanzado también para la super nintendo y para la primera playstation en una situación similar a la del trabajo anterior tenemos a princesa minerva una obra de 40 minutos de duración del género de fantasía de magia de espada protagonizada por hermosas chicas embestidas en armaduras tipo bikini la cual viene a servir como precuela al juego tipo rpg del mismo nombre que vio a luz originalmente en el 92 para la pc 9800 pero que en el 95 fue porteada para la super famicom el juego por lo que entiendo relatar la aventura de la heroína minerva una princesa adecta a la batalla y a la aventura y bastante problemática la cual con ayuda de sus guardaespaldas debían de hacer frente a una hechicera llamada dynastar que había vuelto a las demás mujeres del mundo en monstruos esta agua pues viene a servir como precuela de ese juego presentándonos brevemente a las heroínas y relatándonos como minerva se hizo de sus guardaespaldas y su primer encuentro en contra de dynastar si bien la va realmente no tiene mucho más en lo referente historia cojeando bastante por este lado y solo sirviendo para presentar a sus personajes y hacer promoción al mes sonado juego en sí no es que sea un producto aburrido siendo un visualizador adable que destaca mayormente por sus visuales atractivas y su colección de personajes femeninos en atuendos reveladores tan propios de la fantasía nipona en definitiva no es un anime que resulta imprescindible pero tampoco viene mal para matar a una tarde de aburrimiento en especial seré fan de estos títulos de fantasía milleval pasando ahora a un anime con algo más de contenido y definitivamente mucho más extenso tenemos a wendy pitch otro anime chicas mágicas compuesto por la no pequeña cantidad de 52 episodios el título sin complicarnos mucho la vida se puede escribir fácilmente como un intento de sailor moon que cambia los planes de marinero y la temática de la luna por unos vestidos de novia y una premisa de ángeles con demonios aunque infortunadamente no logrando alcanzar el nivel de entretención y carisma de la obra de naoko takabuchi y cuya historia va sobre tres chicas que son elegidas para convertirse en las ángeles guardianas del amor las cuales deben de hacer frente a las fuerzas demoníacas que intentan hacerse con cuatro objetos sagrados que son robados puede llevar a la ruina al mundo de los ángeles wendy pitch en la encarnación viva del estereotipo más genérico de los anime chicas mágicas herreras un extraño episodico que debe mucho de la forma del monstruo de la semana y cuya trama además de simple y muy enfocada el romance con heroínas que pareciera que sólo pueden pensar en levantar su novio está en extremo diluida de forma que avanza a cuenta gotas haciendo la cancina mente lenta dicho esto no es que la serie sea un despropósito sea un trago que aquellos que gusten mucho este género puede que le encuentren el atractivo teniendo la misma algún que otro momento de clima satisfactorio y algunos elementos puntuales que vale la pena ser un trago competente dentro de su género pero que tal vez los menos dados a las historias de chicas mágicas tendrían que considerar evitar aún no esto el anime cuenta con una secuela en forma todo vale tan solo cuatro episodios titulada welding pitch the x salió un año después que presentando algunas historias cortas y con una animación más lograda clase para la televisión además de ciertos tintes fanservice personalmente la encontré más entretenida al punto de que la recomiendo independientemente de si vieron la serie para tv o no manteniendonos en esta tónica de chicas heroínas tenemos ahora a hyper doll una serie de ovas de dos episodios que lleva a contar con doblaje para el territorio español y la cual es adaptación de un manga publicado por esas fechas la obra se trata de un título de comedia con ciertas piscas de fanservice que gira alrededor de miu y mica dos hermosas jóvenes estudiantes de secundaria que resultan ser en realidad una dupla de androides alienígenas superpoderosas que fueron enviadas a la tierra para defenderla de las diferentes criaturas gigantes que la amenazan y que parecen ser controladas por un viejo malvado y chaparro tragos que nuestras heroínas hacen cuando les apetece o si las obligan mientras van vestidas en unos regladores trajes de combate y le hacen la vida imposible a un jovencito llamado video que además de ser su compañero de clases es el único que conoce su secreto si bien por su falta de historia y por su comedia no especialmente remarcable hay perdón no es que sea el título más llamativo que haya por allí es un trabajo lo suficientemente llevadero para considerarlo entretenido entrega unos visuales más que competentes con una animación muy agradable a la vista y un diseño de personas atractivos siendo de esos títulos que si bien no llegan a trascender en absoluto vienen perfecto si lo que quiere es matar el tiempo con alguna tontería ahora bien si fans servieron lo que buscan este año también estrenó megami paradise ova de comedia acción y echi basado en un rpg salido un año antes para la pc engine estando la obra dirigida por katsuhiko nishijima nombre que tal vez no se les haga muy conocido pero que en años secuentes estaría a cargo de proyectos como agente a ica la rin of play la jika blitz tactic y otros cuantos animes más de tono fans servicero destacándose las obras en las que trabajaba este señor por contener cuantiosas cantidades de panty shot y ángulos de cámara convenientemente bajos protagonizados por chicas en microfablas en fin que la ova nos viene a ambientar en un mundo utópico de fantasía en el que solo viven mujeres de esbelta y hermosa apariencia que suelen ir por allí en minifalda o tanga y cuya líder es conocida como mamá mega una entidad que está a cargo de cierto objeto mágico cuya función es absorber el mal y mantener puro el mundo en el que viven el asunto es que durante una ceremonia de purificación de dicho objeto que se tenía previsto que sirviera también para suceder a un nuevo líder unos intrusos hacen de las suyas por lo que lilith una jovencita elegida por la futura nueva mamá mega para que sea su doncella guardiana debe encontrar a compañeras que le ayuden en su deber de proteger a su líder y a su mundo con una trama tan sencilla e inocua que se pierde dentro de su fanservice sólo sirviendo como excusa para que podamos tener un montón de chicas lindas en pantalla haciendo el tonto opinados entre ellas megami paradise no es precisamente el anime más recomendable para aquellos que busquen de una trama o personas elaborados o tan siquiera de una animación y apartado tengo cuidado pero por otro lado si lo único que quieres es darle un gusto al adolescente calentuviento que todos llevamos dentro o andas con ganas de un hechie viejito es una opción que no viene mal aunque cabe decir que en este sentido es un título que se queda algo corto en comparación a tragos futuros de este director pasemos ahora algo un poco diferente y menos fantasioso sotsubuyu graduation es una serie de dos ovas que forma parte de una de esas franquicias niponas relativamente extensas pero bastante desconocidas por nuestro lado del mundo por lo que entiendo estas sovas vienen a ser una adaptación de un videojuego del mismo título perteneciente al género de simulación de crianza en el cual hacemos de un profesor el cual tiene como objetivo ayudar a un grupo de chicas estudiantes de secundaria a que logren graduarse y elija un camino para su vida las sovas pues dejan un poco de lado el tema de la crianza y en cambio nos presentan un escenario en el que las cinco heroínas femininas del juego ya a punto de graduarse y tras haber presentado sus exámenes finales están teniendo que verse enfrentadas ante los miedos que le ocasiona su paso a la vida adulta dudando sobre qué hacer con su futuro y qué será lo mejor para ellas así como no sabiendo que será de su hasta ahora cercana amistad teniendo entonces así un título de vida diaria y con cierto toque dramático pero bastante ameno y con un muy buen rollo que a primera vista destaca por lo atractivo de sus visuales entregando diseños para ser patagónicas con una estética muy propia de la época y tremendamente reactivos en fin por su temática más dada a la cotidianidad este es un trago que puede que no llame la atención de la mayoría pero personalmente lo encontré como un anime bastante disfrutable al que vale la pena darle la oportunidad conectándose con el anterior trabajo tenemos ahora a sailor victory un anime también perteneciente a la misma franquicia de la anterior entrada siendo esta otra serie de dos ovas que en esta ocasión optó por ser un espino cómico bastante disparatado en el cual reciclando al grupo de personajes juveninos de la obra anterior ahora las mismas se nos son presentadas como un equipo de heroínas anónimas que embestidas en uniforme de secundaria defienden una ciudad retrofuturista de los villanos que se pasean por ella ayudándose para esto de una triada de mechas ninjas gigantes una provincia bastante ridícula pero funcional que da paso a una obra muy cortita pero a la mar detenida y divertida y que como el anterior trabajo desborda un gran atractivo visual que te llamará la atención desde el primer segundo asimismo cabe decir que este título también fue dirigido por katsuiko nichi jima por lo que pueden esperar de él sus ciertas cuotas de fanservice aunque eso sí en cantidad de mucho más contenidas que las que se iba a ver en megami paradise continuando con otra de estas obras de chicas heroínas battle skipper es una serie de ovas de tres episodios creada como una herramienta promocional para una línea de juguetes de robotitos creadas por la juguetera tommy en esos años el título pues se trata de un arma de ciencia ficción y meca de tono cómico y con fuertes remembranzas a las ideas del tipo sentai o de chicas mágicas cuya historia va de un quinteto de chicas estudiantes de secundaria que en secreto combaten el crimen usando unos mecas tipo tanques de última generación equipados con unas poderosas inteligencias artificiales siendo la etapa de las chicas el club de etiqueta al que asisten después de clases y siendo su peor enemigo una chica de la élite cuya familia también fabrica mecas del mismo tipo y la cual quiere robar a las misiones de ejes artificiales para incorporarlas a sus máquinas y así de paso acabar con su posible competencia comercial anime simplón y sinceramente medio olvidable pero que dentro de todo resulta llevadero no tener unos personas en una historia particularmente resaltante pero logrando entretener lo suficiente como para que no se le pueda llamar aburrido y presentando unos diseños de personas atractivos aunque no brillando de igual manera con sus diseños de mecas que se notan muy juguetosos no destacándose estos en ningún momento en fin una de esas obras para ver y olvidar pero que mínimo te mantendrá entretenido durante un rato conocida como chau skill epílogue chau skill ova o sencillamente como chau skill esta es una animación de 50 minutos de duración que vino a servir como la primera adaptación animada del manga chau skill un título publicado entre el 92 y el 96 autoría de Megumu Okada autor que tal vez conozcan por ser el mangaka tras el spin-off de sensei ya conocido como episode G y todas sus secuelas este anime pues vendría a servir como una primera toma de contacto para esta obra llegando a contar al año siguiente con una secuela algo más extensa de la que supongo hablaré en un próximo video y por lo que entiendo sirviendo juntas como una suerte de piloto para el anime que ternaría viendo la luz algunos años después en el 98 titulado como chau skills egí del que ya hablé en este canal hace bastante tiempo atrás en fin que la obra se trata de un título de demografía shonen de acción aventura y fantasía con temática de artes marciales que nos ambienta en Kuruda una nación de guerreros donde sus habitantes practican un arte marcial suprema siendo los más diestros usuarios de la misma condecorada con el título de cebar la historia seguiría las andadas de L Ragu la 59 ava cebar una hermosa y poderosa chica algo despreocupada y amante de la herida que viaja por el país en compañía de su hermano adoptivo y pupilo gaoban la obra entonces nos vendría a presentar una historia con estos dos básicamente relatándonos cómo juntos se embarcan en un pequeño viaje que hacen cada año para visitar la tumba de los padres del joven aprendiz y que él le quiere usar para intentar ayudar a su hermano a salir del estancamiento en el que está atorado con respecto al desarrollo de su técnica de combate causa de no comprender la verdadera naturaleza y origen de la chau skills del arte marcial de Kuruda que le esté enseñando más todo se complicará cuando un enemigo misterioso quiere aprovechar la oportunidad para tomarlos con la guardia baja y acabar con ellos si bien la trama presentada en esta obra es en extremo sencilla sirviendo más que nada como una excusa para presentarnos a esta obra de personajes a la par de algunas buenas peleas lo cierto es que estamos ante una obra bastante disfrutable que hace bien su trabajo de darnos una muestra de lo que es el tono de esta historia a la par de ser entretenida entregando de paso unas visuales sólidas con unos diseños atractivos y unas buenas coreografías de combate y las cuales se ven acompañadas de un soundtrack que logra destacarse bastante en un par de ocasiones en fin, una obra muy recomendable y que personalmente disfruté bastante ver y la cual por cierto, si bien no llegó a Latinoamérica, sí cuenta con un doblajo en nuestro idioma realizado para el territorio español Gun Smith Cat es una serie de obras de tres capítulos adaptado de un manga publicado entre el 91 y el 97 la serie se trata de una obra de comedia y acción de temática policial con un feeling muy marcado a esas viejas pelis americanas de acción de los 80 e inicio de los 90 cosa que se ve incentivada por su particular apartado musical la obra pues nos ambienta en la ciudad de Chicago contando las aventuras de un par de hermosas señoritas de armas tomar llamadas Riley Vincent y May Hopkins las cuales mientras por un lado laburan atendiendo una tienda de venta y reparación de armas por otro también trabajan como cazar recompensas sentándose entonces las sobas en relatarnos un caso en particular en el que las chicas se ven envueltas y que las tornan llevando a enfrentarse a una mortal asesina rusa si bien estas sobas no destacan por tener una trama demasiado trabajada siendo la misma como ya se mencionaba muy propia de una de esas pelis gringas de inicio de los 90 con todo y sus persecuciones y tiroteos en medio de la ciudad para lo que es Gun Miss Cat resulta una obra muy amena es un trajo divertido y ligero, respeto de acción, algo de comedia y chicas lindas dándose de tiros que además se presenta acompañada de un apartado visual por demás competente y con un buen grado de reactivo en sus diseños siendo a su manera una obra que si bien para nada es imprescindible cada vez más resulta memorable tan solo por el estilo que desborda cabe decir además que este es otro de esos animes que en su momento llegó a nuestra región siendo emitido en ese tiempo a través de las pantallas del canal Locomotion por lo que como ya se estarán imaginando también cuenta con un doblaje íntegro a nuestro idioma Otra serie de obras de este año que también llegó a nuestra región a través de Locomotion fue Cyber Marionette R, otro anime de tres episodios que en su momento sirvió como precursor para lo que al año siguiente sería la serie de televisión Cyber Marionette J, conocido por nuestra región como Chica Marioneta J y sus subsecuentes secuelas compartiendo ambas obras un concepto similar pero no concordando realmente en nada más divergiendo en estética e historia siendo estas obras un título independiente y autocontenido el anime se trata de una obra de acción, comedia, harem y ciencia ficción que ambientándonos en un mundo de fantasía futurista en el que los humanos conviven con unas androides femeninas llamadas mayonetas que son usadas para diversas tareas siendo las más avanzadas entre estas aquellas que poseen un circuito especial que les permiten desarrollar sentimientos humanos nos lleva a presenciar una pequeña historia en la que un joven llamado Junior hijo del actual gobernante del lugar tras escapar de un golpe de estado llevado a cabo por su hermano debe con ayuda de sus tres mayonetas guardaespaldas Lima, Cereza y Sarzamura el lanzarse a una peligrosa misión para detener las ambiciones de su hermano que también cuenta a su disposición con su propia triada de marionetas con una historia algo simple y hasta floja a ratos pero que por suerte se ve compensada por unas buenas dosis de acción visuales por demás competentes y unos personajes algo arquetípicos pero que caen bien Chica Marioneta R es una serie de obras entretenida que si bien pudo haber dado más de sí lo que nos logra ofrecer sobre y basta para que tengamos un rato entretenido frente a la pantalla con la propuesta que nos ofrece no es una serie particularmente destacable ni mucho menos y sinceramente comparándolo con los tragos que le sucedieron se queda un poco corta pero es una serie que no viene mal para ver durante alguna tarde de ocio Dejando por un lado Tantaoba pasemos a hablar un rato de animes algo más largos Ace 2 es un anime de 41 episodios acto de un manga de Mitsuru Adachi ese mangaka que se hizo un nombre a base de historias de romance escolar y béisbol cosa que se repite aquí la obra pues se trata de un drama escolar de temática deportiva y romántica el cual va sobre las andadas de Hiro Kunimi un chico bastante normal con amor por el porno y el béisbol que de hecho es un talentoso pitcher el asunto es que el muchacho tuvo que dejar el deporte debido a una lesión tras terminar la primaria junto con su amigo Atsushi Noda con el que formaba una batería por lo que en secundaria ambos buscaron dedicarse a otros deportes más un encuentro con una jovencita ibaracha llamada Haruka Koga y una inesperada noticia les hará a los dos volver al camino del béisbol juntándose con la chica para intentar convertir al patético club de aficionados del béisbol de su nueva secundaria en un verdadero club de béisbol y así intentar cumplir su sueño de llegar al estadio Kochen y ganar el torneo de secundaria nacional de Japón además de poder enfrentarse en el camino a su viejo amigo y rival Hideo Tachibana que anda de novio con la amiga de la infancia y primer amor de nuestro héroe la hermosa Hikari Yamamilla Age 2 pues es un título que si bien se presenta con una temática deportiva y que además nos deja desde el inicio servidos con un cuadrado romántico realmente hay que verlo como una obra de hijos laide tono muy ligero y con un muy buen rollo siendo un título de vida diaria centrado en el crecimiento y maduración de un joven adolescente y sus amigos durante su paso por la secundaria resultando la obra un título bastante calmo y hasta lento pero muy agradable y de personajes tremendamente entrañables cuyo mayor problema es que pese a su duración el mismo como adaptación solo abarca el primer tercio del manga original del que adapta obligándonos a pasar a la versión impresa de la historia tras el final de la animación si es que queremos conocer la conclusión de la misma pero que pese a esto el anime durante lo que dura esto es un disfrute de ver siendo una de esas obras que vienen bastante bien para ver de a poco a poco y relajarse con sus capítulos debido al tono y ritmo de la misma si bien debido a su situación como obra incompleta Ace 2 es un trago que tal vez aleje a algunos verdaderamente les insto a que le den una oportunidad si es que disponen del tiempo ya que es una obra muy amena ni especial si es que previamente ya han visto otras obras de Adachi y se han quedado con las ganas de ver más historias de este señor tirando más a la aventura y a la comedia pero de tónica marcadamente más infantil tenemos ahora a Tohizami anime también conocido como La Increíble Brigada Shinsen título de 50 episodios producido por los estudios Grupo Tag que cuenta con un doblaje a nuestro idioma causa de haber sido emitida en algún momento en el territorio español la serie cuyo concepto puede resumirse a niños queriendo ser héroes se trata de un título de corte episodico que va sobre las aventuras de tres infantes estudiantes de primaria la atlética niña nueva de la ciudad Isami Hanaoka el fanático de los superhéroes y las chicas mágicas Tochi Tsukikage y el don Juan Soichi Yukimi los cuales un día descubren que en un almacén en la vieja casa del abuelo de la chica se esconde una base secreta dejada atrás por el antiguo grupo de samuráis conocido como los Shinsengumi de quienes los tres niños son descendientes los jóvenes pues al descubrir esto deciden convertirse en una suerte de vigilantes anónimos dedicados a resolver problemas y atrapar criminales en su ciudad usando para esto los artilugios dejados atrás por sus antepasados y de entre los que destaca una peculiar espada de luz con muchos usos en particular la de noquear a sus rivales con un corrientazo eléctrico y despojarla de sus memorias recientes cosa que viene de maravilla a nuestros héroes para mantener su identidad en secreto y que será de gran ayuda cuando estos empiecen a cruzar caminos con los grandes negros o los kurotengu en su idioma original una organización criminal que opera desde las sombras y contra los que sus predecesores lucharon en el pasado toby sammy es un anime ligero y muy afable que muy propio de su enfoque infantil rehusa a borrar dentro de lo posible de una trama demasiado compleja en pos de apostar por pequeñas historias autoconclusivas aunque con continuidad entre ellas que eventualmente se invocarán en un final satisfactorio y en donde en cada capítulo se nos relata alguna nueva aventura de nuestros héroes que tendrán que hacer frente a ridículos y torpes criminales mientras hacen lo posible por evitar ser descubiertos por sus padres o conocidos si bien por el pulgo al que va dirigido es uno de esos trabajos que tal vez nos llame la atención de muchos toby sammy es un anime entretenido para lo que es y que puede que no venga mal para entretener a los majones de la casa o aquellos que busquen de algo sencillo y alegre con lo que desconectar un rato ahora bien si lo que quieren es algo de tónica algo un poco más madura y violenta tal vez prefieran darle una oportunidad a Kichin Douji Senki mejor conocido simplemente como Senki por estos lados del mundo título de 51 episodios que seguro reconocerán aquellos que como yo estén rondando la treintena siendo una de esas series que llegó a ser emitidas en las pantallas de varios países de nuestra región por allá en los 90 Senki es un shonen de acción que moviéndose bajo el formato del monstruo de la semana nos lleva a ver la lucha de una joven sacerdotisa en minifalda llamada Sherry quien con ayuda de un poderoso demonio sellado en la forma de un niño pequeño de nombre Senki que solo puede desatar todo su poder gracias a un hechizo de la muchacha deben junto al apoyo de varios aliados el hacer frente a unas monstruosas criaturas nacidas de humanos que se han visto corrompidos por las llamadas semillas de la oscuridad y que están a las órdenes de una entidad maligna de objetivos funestos si bien personalmente no puedo decir que sea muy fan de esta serie debido a su duración que se me hace a lo excesiva para la historia que se quiere contar un mal muy común de los animes para TV de esa época no se le puede negar a Senki que es un título con atractivo peculiar siendo una obra de trama simple y fácil de digerir que da paso a violentos combates en contra de horribles y asquerosas monstruosidades que a nivel de diseño se me hace lo más atrayente de la obra entrenando el anime también unos diseños de personajes que no están nada mal una animación competente para una serie de su tipo y un tema de opening tremendamente pegajoso y lleno de energía en definitiva una serie recomendada para aquellos que quieran ver un título de acción no entero de trama fácil de digerir aderezado con una comida típica del medio y un poco de buen body horror otro trabajo que llegó a nuestras pantallas fue Slayers anime 26 episodios producido por Gisei Stab también conocido bajo los títulos de los justicieros Orrina y Gaudi esto dependiendo de en qué lado del charco creciste la obra es la adaptación de una serie de novelas ligeras que fueron la base de una franquicia bastante popular en su tiempo y que dio paso no solo a varias secuelas en forma de nuevas temporadas sino también a varias películas que le sirvieron de precuela el anime pues se trata de otro título de fantasía de magia y espada enfocado a la aventura y la comedia que nos lleva a ver la historia de Lina Inverse una poderosa y avariciosa hechicera que se gana la vida destrozando y robando a cuanto bandido o villano se tope en su camino mientras viaja de aquí para allá y la cual tras conocer a Gauri Gabriel un bonachón pero idiota espadachín de considerables habilidades se verá junto con este envuelta en una peligrosa y algo loca aventura que involucra a un mal del pasado y que será el puntapié para una serie de historias que involucrarán no solo a esta peculiar dupla sino también a varios otros aliados y enemigos que harán por el camino siendo un clásico de su época y posiblemente la serie más conocida de la que haré mención en este video Slayer es una obra sencilla pero cumplidora que destaca mayormente por el carisma de sus personajes y la dinámica de su dupla de héroes que es lo que la mantiene a flote frente a una trama que sin ser mala por lo menos a mi parecer tampoco es demasiado atrapante siendo uno de esos tragos que si bien disfruté mucho de niño en un visualizado más reciente no tuvo la misma magia si bien en un todo esta primera temporada de Slayers siento que me ha dejado de ver eso no le quita a la misma el que sea una de las producciones más reconocibles de su época y posiblemente el mayor exponente de la obra de su tipo en ese tiempo siendo por lo mismo un trabajo que valdría la pena revisar mínimo por la curiosidad que representa pasemos ahora a hablar The Idol Project esta fue una serie de ovas de cuatro episodios que don la luz entre el 95 y el 97 que de tono cómico y con buena dosis de fanservice nos ambienta en un loco mundo donde un idol llamado Yuri debido a sus talentos fue capaz de unificar a todo el mundo en un único gobierno bajo su mando eligiendo a otras seis idols excepcionales enfocadas en diferentes ramas del espectáculo para que le ayudaran en su laburo la historia pues sigue a una jovencita llamada Mimu Emilton una aspirante a idol y fanática de Yuri que se prepara para participar en un festival en donde se realizará una competición que tiene como objetivo nombrar a una nueva idol más la cual tras una serie de incidentes que le harán llegar tarde a su presentación se verá envuelta en una extraña aventura junto con las seis aldos mencionadas al ser raptadas por alienígenas para participar en contra de su voluntad en una competencia de idols de toda la galaxia realizado en un planeta payero teniendo ahora a las chicas que buscar cómo regresar a su hogar mientras echan mano de sus dotes artísticos y Mimu en particular hace lo posible por demostrar su valía una premisa absurda donde las haya que da paso son títulos de mucho sentido pero divertido a su manera que apunta de comedia absurda diseños muy llamativos y sus buenas dosis de fanservice el mismo es capaz de mantenerte entretenido durante los cuatro episodios que dura no es que sea una serie particularmente recomendable pero sin duda es un visualizado curioso que vale la pena revisar otro título de fantasía de la época fue Hikyo Taken Fam e Irly también conocido como Ruin Explorer esta es una serie de obas de cuatro episodios basado en un manga del 92 al que le dediqué una reseña ya hace un tiempo atrás y cuya historia gira en torno a una dupla de aventureras algo patosas y malafortunadas conformada por la estricta y algo gascarrabias espadachinafar y la cabeza hueca e intento de maga Irly una pareja dispareja que se dedica a explorar y saquear ruinas para ganarse la vida y quienes por esas cosas del destino se terminan viendo involucradas junto con otros aventureros como ellas en una misión para ayudar a un príncipe sin reino a detener un mal capaz de poner en peligro al mundo de tono bastante ligero y con un fuerte enfoque a la comedia Ruin Explorer es un título simpaticón y fácil de digerir una obra de historia simple que si bien no brilla por nada en particular compensa por el buen rollo y la química de su plena de heroínas es usando el título además unas visuales atractivas con una animación correcta y diseños algo genéricos para la época pero con un innegable atractivo en fin un anime de aventura y fantasía de magia y espada bastante típico de su tiempo pero no por eso menos entretenido de ver y bueno dimos fin a este listado con Armitage 3 serie de ovas producidas por Ike y compuesta por 4 episodios que un año después sería relanzada en formato película bajo el título de Armitage 3 Polimatrix ganando de más años después en 2002 una secuela titulada Dual Matrix de la cual no puedo hablar mucho porque no la he visto la obra se trata de una historia de acción y tintes policiales del género cyberpunk ambientado en una ciudad marciana en el año 2046 futuro en el que los androides de apariencia humana son cosa común y causa diversas tensiones políticas y sociales en el planeta la trama pues nos lleva a seguir las andadas de un detective recién transferido al planeta rojo llamado Rossilibus el cual le tocará ser pareja con el explosivo y sexy agente Naomi Armitage para intentar detener un desquiciado asesino serial que anda tras varias mujeres caso que dar un vuelco cuando durante la investigación se nos revele la existencia de un nuevo tipo de androides llamado los terceros construidos para emular a la perfección a los humanos llegando al punto de poseer personalidad y sentimientos descubrimientos que llevará a nuestro héroe a tener que tomar una decisión que dará un vuelco a su vida con una historia interesante visuales atractivas que han seguido a mantener la calidad pese a los años entregando una buena animación y diseños agradables a la vista que son acompañados de buenas dosis de acción y violencia Armitage 3 es una obra de ciencia ficción bastante cumplidora y que recomiendo mucho ver si es que andas con ganas de una buena historia de ciencia ficción noventera siendo además un título que como muchos otros de esta lista cuenta con su respectivo doblaje a nuestro idioma realizado para el territorio español finalmente con esto podemos ir dando puntos final a este video como siempre sucede con la entrega de esta serie este solo fue un pequeño vistazo al repertorio de obras que salieron a la luz en el año en turno que revisamos por lo que hay muchos almes que se me terminaron quedando en el tintero algunos como indica al inicio del video por ser obras bastante conocidas que simplemente decidí evitar porque ya todos saben de ellas y realmente no veo el sentido de recomendarlas y otras porque simplemente esto ya me estaba quedando largo y si me dedicaba a revisarlas nunca iba a sacar este video de hecho por ahí me quedaron pendientes cosas como Street Fighter Victory o Virtual Fighters que las vi hace años pero de las que no recuerdo mucho otras como Foshiji Yugi Romeo no Aizora Kokinko Monobatari o Pimpong Club que incluso había descargarlas y todo pero que al final no tuve energía para verlas con suerte en algún futuro remediaré esto con una segunda parte pero por el momento tocó dejarlas de lado como sea les invito a que me compartan en los comentarios sus opiniones sobre el video y las ideas mencionadas así como sus recomendaciones o top de animes de este año los estaré leyendo a la brevedad yo por el momento me despido recuerden que si les gustó el video pueden apoyar el canal con un me gusta una suscripción o compartiendo el contenido en fin si ya nada más que decir me despido nos estaremos viendo en otra ocasión con un me gusta Gracias por ver el video